Hola chicos, soy Heri y bienvenidos a que posiblemente será el episodio final de Sword and Souls Neverseen. A ver, os digo desde ya que no creo que me ponga a capturar a todas las bestias o a todos los animales de aquí, del jardín. No creo que lo haga, ¿vale? Me da un poquito igual. No creo que me ponga a sacar todos los logros. Voy a hacer los que, pues, los que me salgan de aquí al final. Sí que he leído alguno de vosotros que me dijo que hay un logro que es pasarte el boss final con las primeras armaduras, ¿no? Con las primeras armaduras de todas. Me parecería bastante increíble poder hacer eso. Pasarte el juego entero con las... El juego entero no, perdón, el boss final. Con las armas y armaduras del principio. Es que vamos a ver que las dagas de prácticas... 80.000... ¿What? O sea, ¿cómo te pasas eso, tío? Tiene que ser una absoluta locura, ¿no? Y... Lo que viene a ser entrenamientos y medallas... Creo que tampoco lo haré, ¿vale? Porque... Me agota, tío. Me agota mucho y es muy difícil. Y me imagino que habrá que dedicarle mucho tiempo a sacar los combos, las medallas... Y, joder, ya te digo, me parece bastante complicado. Sobre todo algunas, por ejemplo, las de flechas y las de soul magia... Eh... Dogear... Ataque... Es bastante complicado, ¿eh? Sacarte... Sacarte eso, ¿no? Las medallas y todos los desafíos. Así que... ¡Pasando un poquito! Bueno, quizá podemos sacar el rango de soul maestro de cada uno y dejarlo ahí, ¿sabes? Por ejemplo, soul magia... Podríamos ponernos a sacar... Un poquito el último rango de maestro. Y adiós. Bueno, y si por el camino me saco alguna medalla, pues bienvenida sea, ¿sabes? Por cierto, si estoy hablando un poquito más bajo de lo normal, ya sabéis que... Bueno, es tarde. He perdido la estrella. Estoy grabando esto a la una de la mañana después del directo de hoy. Que estuvo muy guay, la verdad. Y simplemente pues para adelantar trabajo para mañana... Bueno, trabajo. Bueno, sí. Trabajo. Grabar vídeos ahora mismo es mi trabajo. No sé por qué lo digo de esa forma. Adelantar trabajo para mañana, ¿vale? Para mañana ya adelantar lo del sábado y así. Lo voy haciendo de esa manera. Siempre es bueno tener vídeos en la recámara. Sabéis que estoy subiendo tres vídeos al día. Y a veces me falta un poquito de tiempo. Disfruto muchísimo grabar juegos indie. Lo disfruto un montón. Y te juro que podría grabar seis, siete, diez vídeos al día. Pero a veces que no me da la vida, macho. A veces que estoy tan cansado, gente, que me lo pienso. Digo, me voy a la cama o grabo un par de vídeos para mañana. Y a veces digo, tío, me apetece dormir, pero me apetece grabar, ¿sabes? No me pasaba esto desde que empecé el canal de LOL. Desde que empecé con el canal de LOL. Que estaba súper ilusionado, a medida que iba creciendo y tal. Hacía tiempo que no sentía la ilusión por hacer crecer un canal, macho. Y eso en parte también es gracias a vuestro apoyo, ¿eh? Que es impresionante. Últimamente el canal está yendo a una velocidad de crecimiento que es una locura, ¿eh? Llega cada vez más gente. De hecho, estamos a una media de 30 y 40 subs al día, chavales. Me parece una locura, ¿eh? Para un canal en el que ni siquiera muestro la cara, tío. Creo que pierdo, ¿no? Sí. Para un canal en el que ni siquiera muestro mi cara, gente. Es una locura, ¿no? Pero bueno, estoy feliz, la verdad. Estoy bastante feliz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, faltaba. Ah, la estrella no la vi. La estrella no la vi, macho. ¿Cómo se hace lo de pasártelo con las armas del principio? Me imagino que entrenando a tope, ¿no? Ojo, ¿eh? Gente, vamos a smurfing. Uf, estoy full focus realmente, ¿eh? ¿Hemos sacado la medalla? Sí, ¿no? Vale, aquí pierdo, creo. Ah, no. Y bueno, no sé qué más deciros con respecto al canal, con respecto a mis ilusiones. No sé, gente. Estoy bastante feliz, la verdad. Ah, qué difícil escoger esas estrellas, porque son tan pequeñas. ¡Yuhu! Vámonos, me va a dar mucha pena acabar esta serie, ¿eh? Pues me gusta mucho. Ah, perdí. ¿No me lo he terminado? ¿What? Bueno, ahora sí. Vale, hay que ir a por esto ahora, ¿no? Defensa y agilidad. Uf, eso es un poquito... Bueno, agilidad primero, ¿vale? Que es un poquito asquerosito. ¿Concentración? Ah, ¿en serio he perdido el combo? Tío, el tío cuando cambia de lado, me confunde, ¿sabes? No, he perdido el combo. ¡No! Qué pena, íbamos súper bien. Lleva ciento y pico. Fuck. También a veces leo comentarios, ¿vale? De gente nueva, de hecho, que... Dice, no sé cómo llega a este canal, pero me encantó, dice. Guay, esas cosas me ilusionan mucho, porque me recuerda... De verdad que me recuerda a mis primeros vídeos de League of Legends, ¿vale? O sea, al canal de LOL. Para los que no me conozcáis, ya habéis llegado como nuevos a este canal. Yo tengo un canal principal, ¿vale? De League of Legends, que realmente perdí las ilusiones por ese canal hace muchísimo tiempo. Porque estoy quemadísimo con el juego, estoy asqueado. Y... Pero vamos, cuando empecé, en los inicios de ese canal, era muy feliz, ¿eh? Me lo tomaba con muchísima, muchísima ilusión. Y cuando veía que iba creciendo, que llegaba gente nueva... Pues esa ilusión, gente, es lo que estoy sintiendo ahora, ¿vale? Y es bonito, macho, es muy bonito. Que pesadilla de desafío, ¿no? De entrenamiento, perdón. Quiero sacar las dos medallas. O al menos una. Vamos. Bien. Bien, hemos sacado todos, ¿no? Nooo, me equivoqué. Eran doscientos, tío. Me he equivocado. Vale, no importa. Hemos sacado el de los combos, que es el más difícil de todos. Este ya puedo esquivar a la velocidad que yo quiera. Luego iremos, ¿vale? A terminar el juego. Me gustaría terminar el entrenamiento de todos. A ver si saco el de los doscientos. En verdad lo dudo, ¿no? Pero bueno. Nunca se sabe. ¿Qué? Eres malo, eres malardo. Estoy calladísimo, gente. Porque entre lo que estoy cansado y concentrado. No te creo, tío. Nada, paso, paso, paso. Me he confundido ahí al final. Qué pena, tío. Ah, me he confundido al final, gente. Estoy muy cansadete. Uy, nos queda muy poquito de esto, ¿no? ¿Esto qué era? Ah, buf. Esto es complicado. Hay que bloquear seiscientos. Y setenta es... Esto es una locura, ¿no? Seiscientos y setenta es muchísimo. Básicamente, pues, en algún momento tendré que pestañear, digo yo. En algún momento hay que pestañear, por favor. Es que no me dejan. ¿Buena? 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 Es difícil, ¿eh? ¿Cuál es vuestro desafío? Para vosotros, ¿cuál es el más difícil? Yo creo que el más difícil es el de... Vale. Yo creo que el más difícil es el del arco, ¿eh? Diría que el del arco es el más complicado de todos. No me dejan pestañear, gente. No, tío. No me dejan pestañear. ¿Cuánto he avanzado? ¡Puf! ¿Sólo eso? Ese poqu... Nada, tío. Paso, 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 paso. Pasando, gente. Pasando, 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 pasando. Que si no, no vamos a acabar jamás. Vamos a pelear, ¿vale? Bueno, luego podemos volver y volver a intentarlo. 180, 180. Solo me da dinero. Dame algo más, coño. Es que ya. ¿Realmente era para qué quiero yo tanto dinero? Pregunto. ¿Esto qué era? Flecha venenada. 10 probabilidades de veneno por 3. Vale. ¿Y esto? No. ¿Para qué quiero yo ya tanto dinero, gente? Vamos a hacer un par de fases. Duro. Cueva de descanso. Venga, vamos aquí. Debo estar súper fuerte, ¿no? Voy con las dagas, ¿no? No las he cambiado. ¡Vivo! ¿Tú quién eres? Tú eres Heri, ¿verdad? He oído hablar de ti, del canal de OnlyIndies. ¿Sabes? Yo también he estado en tu lugar. Yo también he sido su juguete. Traté de poner fin a sus jueguitos, pero me temo que no estoy a la altura. ¿Crees que tendrías alguna posibilidad contra ella? Bien. Veamos qué trucos te he enseñado esa vieja marioneta. Te lo explico si quieres cuando quieras, ¿eh, crack? ¿Se lo explico? ¡Guau! 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 ¡Qué smurfeada, loco! ¿Uno? ¡Armadura de héroe! Una armadura única forjada del metal más raro. A ver... ¡Ujo! 80%. ¡Qué guapo estoy, ¿no? ¡Mola un montón! Bastante guay. Mascota leal. ¡Oh! ¡El Pupsi otra vez! ¡El Pupsi, gente! ¡Dios! ¡El rayo ese, tío! Estos lobos están OP, ¿no? Por cierto, ¿por qué estoy con el lobo? ¿Ya está? ¿Por qué estoy con el lobo? Ah, claro. Lo cambié cuando los entrené y tal, ¿no? Bueno, el Pupsi no hizo nada. Vale. Tienes que ir con más cuidado. Estoy aprendiendo tan rápido como puedo. No puedo dejar que te hagan daño antes mis narices. Vale, espérate. Vamos aquí. Vamos a cambiarlo. Quiero la tortuga. Que no sé por qué... Tengo al lobo, tío. Me puse al lobo sin querer. Ok, en el mercado. La verdad es que los dedos, volumen 3. Vale, ya no hay nada más que comprar, ¿no? Ahora solo se pueden comprar rábanos. ¿Y aquí? Ah, vale. Tengo esto muy cerquita de terminarlo, gente. Vamos a hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo tengo muy cerquita de terminarlo. Qué guapa la armadura, ¿no? Vamos a hacerlo. Eh, eh. Se está acelerando, ¿eh? Gente, muy rápido. No te confundas, Ariel, por favor. Vale, desafío completado. Le he dado. Os lo juro que le he dado, tío. Vale, ya está. Sol maestro. Ahora queda la defensa. La defensa es un asco, ¿no? Al subir. Voy a intentarlo de nuevo. Os lo juro que le había dado. Vale, da igual. Pues el de defensa, este me gusta bastante, ¿eh? No sé, es entretenido. Es dinámico. Es dinámico. Vaya por Dios, vaya por Dios. Este es bastante dinámico, me gusta. Joder. Joder. Por favor. Por favor. Por favor, quiero pestañear. Vale, tendré que pausar, ¿vale? Descansar un poco los ojos. Y luego... No morir. Tío, ¿cómo la gente hace récords de 8.000 y cosas así? Están full malitos, ¿no? Igual es algún bug o con algún hack o algo. ¿Ralentizan el juego de alguna forma? No, tío. Lo moví muy rápido hacia un lado y lo perdí. Hay que bloquear 600. ¿No es como demasiado? ¿No? ¿No es como demasiado, tío? Me parece un poco locura. Estoy muy cansado, tío. Te juro que no los veo venir, ¿eh? Os lo juro que no los veo venir. Vale, espérate. Vámonos y ya volveremos, ¿vale? Ahora son los dedos tres. Tras años de estudio, esta es mi conclusión definitiva. Cambiará todo lo que sabemos sobre la forma del mundo. Pero, escucha, tenemos otra mano. ¿Cómo las habría apañado para vivir todos estos años sin un anillo más? Un individuo extremadamente despierto. ¡Uf! ¡Rubíes! ¿Hay alguna moneda más? Aparte del rubí. No sé si habrá alguna moneda más aparte del rubí. ¿Qué es esto? Ah, puntos. Vale, pues dale. Yo que sé. Esto mismo. Vale, gente. Siguiente. Desafío. Marioneta leal. ¡Eh! Ser Pupset. ¿What? No puedes seguir. ¿Te encuentras a Pupset aquí? Pensé que sería en la zona de entrenamiento de alguna manera. No pudo dejar que la hieras. Sigo siendo de ella. No se dejan tunear, ¿eh? Gol. Me ataca dos veces. Guarro. Nah, te voy a meter una paliza, hermano. Mega especial. Joder, como cinco millones le he quitado. Toma, escudo para todos. Solo me ataca a mí, ¿no? Super Omnisoul. Dios. Ah, vale. Pues no. No solo me ataca a mí. Nah, ya está. Ya está. Nuevo enemigo descubierto en la galería. Let's go. Te he entrenado mejor de lo que pensaba. Supongo que él aprendía a superar al maestro. O algo de eso. Estás contento. Estoy tan agotado de entrenar que no puedo ni mantenerme en pie. Tantas años esperando a un discípulo. Y recibo un desagradicido y respetuoso. Voy a echarme un poco. Espero no haberle matado. ¡Eh! Me da un anillo. Recargado Omnisoul menos cinco turnos. Una armadura... Uff. Dámelo, 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 papá. ¿Dónde era? Este. El Omnisoul es el ataque especial, ¿eh? Uff. La primogénita, gente. Esto es el final ya, ¿no? Eso es el putísimo final. ¿Me falta algún pez? Vale, aquí lo tengo todo. Aquí. Vale, aquí me falta un pez. Vamos a buscar el pez que... El pez... No, no sé hablar. El pez que nos falta, ¿vale? Ahí está. Pez limón. Entusiasta de la pesca. Logro desbloqueado. Creo. Si no me equivoco, los tenemos todos, ¿verdad? Creo que con ese pez los hemos conseguido todos. Bueno, coño, si puedo hacer esto, gente. Un momento. Puedo hacer esto y los tengo todos, ¿verdad? Sí, los tenemos todos. No todos lo que hay que tener porque hay varios repetidos de cada uno, pero bueno, los tenemos todos al menos. Eh, Pupset, a ver qué me cuentas. No hace falta que pongas esa cara. No es para tanto, ¿vale? Y sé lo que tiene que hacer. Y tú también. Y no te vayas a pensar que estaba dándolo todo. Es que intenté no hacerte daño. Grande, tío. Venga, espérate. Un poquito más de... Un poquitito más de esto. Buenas, Herrier. Eres un crack. Armadura del héroe, tío. Qué guapa está, ¿no? Con estos tonos... Negros y dorados. Madre mía. Dame un respiro. No, en serio, qué falso, coño. Buah. Demasiado falso. De verdad, estoy ya, gente. Vale. Estoy bastante bochete. Pues nada. ¿Nos lo pasamos o qué? Muy cortito el capítulo, ¿no? 30 minutos apenas. Vamos a entrenar un poquito más para alargar el final. Venga, hombre. Vamos a ser maestros aquí. Si no hay nada más que hacer. Sacar las diferentes estrellas. Pero, qué pereza, ¿no? Las medallas, perdón. Ay, por Dios. ¿Qué es esto, tío? Pero, ¿cómo? Avanza muy... Avanza muy lento. Avanza muy lento. De verdad, avanza súper lento este desafío. O sea, este... Este entrenamiento avanza súper lento. Un momento, me pica el dedo. Vale, buena. Dios. Esa estrella ha estado puesta ahí. A mala fe, tío. ¿Cómo? Pero si estaba el escudo delante. Ay, qué rabia de desafío. Este es el peor de todos. Este es el peor entrenamiento de todos, ¿eh? Con diferencia. El de Soul Magia me gusta, fíjate. Ya comparado con esta mierda. Si el escudo fuese un poquito más grande. También os digo, ojalá un Sword and Soul Never Sing 2, tío. Molaría un montón. Obtén 60 estrellas. Ojalá un Sword and Soul Never Sing 2. Molaría un montón. Me ha parecido un gran juego. Bueno, aún no lo hemos terminado. No hemos hecho el último boss. ¿Se viene, gente? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo bloqueo eso? Uf, cerca, 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 cerca. Estamos muy cerca, ¿eh? Un par de, un par de más, un par de más. Uf, cerca, cerca, cerca. Buena, 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 buena. No sé cómo la he roto, pero bueno. No sé, tío. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Un momento, espérate. A ver. Dios. ¿Cómo se hace derrogar este puto desafío? A ver, voy a darle la bola de fuego a esta. Queda nada, queda nada, queda nada, queda nada ya. Hay que llegar a 600, o sea, está loco. 600 es muchísimo. Es que llega a un punto que resulta injusto, ¿no? O sea, la forma en la que te dan es súper injusta. No, tío. Bueno, al menos estamos terminando Los desafíos de abajo, ¿sabes? Que esos están bien Bueno, y me hago súper poderoso también Que eso está guay Venga, ya, tío Combo de estrellas 31 Tengo que conseguir 31 estrellas Bien, bien, bien Por ahora bien Bien No, tío. Eso es muy injusto. 439. Venga, ya está. No, un momento, un momento. Ya está, gente. Aprendiz fiel. Trofeo. Logro es bloqueado. Aprendiz fiel. Lo tenemos todo en Sol Maestro, ¿no? Vale, pues ya está. Lo tenemos todo en Sol Maestro. Uy. ¿Eh? Jerry, Jerry. Tus rangos has... Esto es... Así que al final lo has conseguido, ¿verdad? Funcionó. Has venido todos los días. Has seguido mis programas de entrenamiento al pie de la letra. Has convertido este antro en un auténtico dojo. Y te has convertido en un Sol Maestro absoluto. Tú fuiste quien se quedó conmigo todo este tiempo. Estoy tan orgulloso. De mí. Soy un genio para aguantar tu incompetencia cada día, ¿no? Venga, no me mires así. No esperes que esté orgulloso de ti. Aprende a sentirte orgulloso de ti mismo. Por lo que has conseguido y por... Darle propósito a un antiguo marioneta. Pues ya está. O sea, yo... Gente, es que si no conseguía el Sol Maestro en todas, me iba a dar un TOC que no iba a poder desinstalar el juego. Os lo garantizo, ¿eh? No iba a poder desinstalar el juego. Dios. Toma. Bolita de fuego. Me voy a dar daño. Y aquí... Me voy a llevar... ¡Ay! 248, ¿qué? ¿Bronce? Vale, pues gente. Estáis preparados ya para el capítulo final. Capítulo 6. La primogénita. Vamos allá. La batalla. Eh, batalla. La primogénita. Soft. Ah, eres tú. No estoy llorando, ¿vale? Mira que eres tontina, Herrier. El juego era sencillo. El héroe mata a la bruja. Yo recupero a Wendy. Y todos contentos. Pero tú... Tuviste que echarlo todo a perder. Y en vez de darle una paliza, vas y hablas con ella. No debería haber acabado de esta forma. La odio. Te odio. Bueno, estás un poco loca, ¿no? Ups. Igual estás un poquito loca. Bueno, que te está cayendo, ¿eh? No, imposible aturdirla. No funciona. Dios. Le he quitado 8 millones. Wow. Está muerta ya. ¿Qué es esta paliza que le he dado? Gente. ¿Qué es esta paliza? Ah, vale. Que tiene otra fase. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, tío! ¡Oh, Dios! La que me ha dado. ¿Me ha matado la tortuga? ¡Ineludible! ¡Ineludible! No tengo dodges ya, vale, pero si se puede contraatacar, bien, perfecto, ¿Ataque especial? Ahí está, está muerta, lo que eres bloqueado, mal amigo ¿Por qué? ¿Por qué me odia todo el mundo? Siempre tengo que jugar sola Creía que Lain era mi amiga, pero no dejaba de mandonearme, ni que fuera mi madre, que si poder inmenso esto, que si responsabilidad es lo otro, que si tienes que estudiar No, no, y no, yo solo quiero jugar Un día llega y me quita mi Wendy para castigarme, como si fuera un bebé, pilla y se esconde en su torre estúpida con sus amiguchos Pero entonces llegaste tú ¡Plaf! ¡Pium! ¡Pium! ¡Qué genial fue tu entrada! Bueno, puede que haya utilizado a Hobbes para hablar contigo No te preocupes, si no duele nada, lo hago todo el rato No es más que una pocioncita que preparo cuando lo necesito Y luego me lo pasé súper bien ¿Te acuerdas cuando robé la piedra del goblin? Y el cabreo que vio el reyesucho ese tan tonto Y cuando mi poopsi chiquito se escapó en las minas Todo el mundo creía que era un demonio y querían cazarlo ¡Qué locura! ¿Y viste que bonito era mi árbol de luz nocturna? Ah, imagino que a esos orcos tan estúpidos no les gustó, pero a mí sí ¿Y cuando jugamos con los piratas? Ups No se les veía muy contentos cuando dice desaparecer su barco, pero Yo creía que se vinieran aquí a jugar con nosotros Yo solo quería pasármelo bien Yo solo quería que volviera mi Wendy Pensaba que éramos amigos, Gerir En fin, sé qué me vas a decir ahora Te has portado muy mal con esta gente, bla 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 Ya lo sé, ¿vale? Lo siento No volverá a pasar Yo solo quería ser tu amiga ¿Somos amigos, Gerir? Qué triste, ¿no? No sé La verdad es que no entiendo tu misión ni de lejos Pero acompañarte es lo más divertido Si el Imperio Jalata ha podido entrar a razón O olvidarse de mi existencia En fin, gracias por sacarme, bla 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 Pues ya está, ¿no? Ah, mira, hay un niño aquí Había un niño ahí, gente Me acabo de dar cuenta A ver si hay alguno más ¿Habrá alguno más por el agua o algo? Aquí por el río Por aquí escondido En el árbol, quizá En el río Entre las montañas Si hay alguno más no lo veo, ¿eh? Si hay alguno más no lo veo, gente En la torre No, no Nada, ya está Aquí quiere el pobo este Saludos, encantado de conocerlo Bienvenido a mi local Soy Hopps ¿Puedo ayudarle a algo? Ah, claro Antes estaba controlado por ella ¿Eh? Disculpenme, ¿lo conozco? Estas semanas atrás Ha estado un poco liado Mis recuerdos están un tanto revueltos Espero no decir muchas tonterías esta vez Ah, coño Que no tiene la tortuga Tenía el puto topo de mierda Creo que haya estado a gusto esto Jerez ¿Se acabó? Ay, se acabó, gente Swords and Souls Never Seen Desarrollado por Soul Game Vaya juegazo, ¿eh? ¿Y esto? Oh, ha venido Sabía que seguíamos siendo amigos He encantado este barco Para que pudiéramos jugar Toda la vida Y esta vez sin hacer daño a nadie De hecho voy a darte unas conchas Muy bonitas que he encontrado Unas conchas Un momento ¿Habrá algún niño aquí en la taberna? ¡Mira! Un niño en la taberna ¿Dónde más puede haber otro En el herrero, para alguno? Aquí entre el yunque No tiene pinta de que hay ninguno En el herrero, ¿eh? No En el museo No hay ninguno Hasta donde yo sé Aquí no hay ninguno Aquí no hay ninguno En las vigas En la zona de entrenamiento Tampoco, ¿verdad? No, en la zona de entrenamiento No puede haber ninguno ¿En el jardín? Por aquí Aquí entre los árboles Ahora vemos que es el barco pirata ese No, aquí tampoco En el mercado ya tenemos alguno ¿En la casa no hay ninguno? ¿No es un poco raro que no haya un niño aquí en la casa? No, no hay ninguno En la casa tampoco Los tendremos todos Bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Barco de qué? Barco de la imaginación Fase 1 Juego sin fin ¿Qué es esto? Ganancia de experiencia por 7 ¿What? Sigue jugando ¿Qué es esto? Ah, para ¿Qué es esto? ¿Esto es una pelea infinita o algo? Coño, pero ¡Imbécil! Aprende a jugar, coño Puma No, le he pegado el mega empujón Al que ya no era Bueno, no importa Archie Archiespirócrata No te cures Feo Vale, todo esto es el endgame ya, ¿no? ¡Uf! ¡Qué rápido! Ah, era el final este Vale ¿Qué me das? Dinerito ¿Cuál es la siguiente moneda después del rubí? Una concha El juego sin... Fase 2 El juego sin fin ¿Qué es esto, gente? A ver ¿Nos lo pasamos todo? Desde luego lo voy a intentar, ¿vale? Eh, Raxul Muerto Coño Qué poco les quito Son muy fuertes, ¿no? Mega topo A esto creo que les he enfrentado ya Son enemigos a los que yo he enfrentado, ¿verdad? Mierda Pone tortuga, chaval Menos mal que es buenísima Y es una puta pro Toma Estúpida Pupsi Bruto escarlata What? Vale Vale Vamos a meterle Empujón Bote 2 Geo Crack Vale, vale Súper ataque Pum Vale Son fuertes estos enemigos Eh, siguiente moneda ¿Cuál será? Ah, no Vale, no hay siguiente moneda Fase 3 El juego sin fin Eh, pues ¿Quedan 3 más? Mamatopo Venga, te reviento Muerta ¿Ah, no? Muerta Uf Desde luego son bastante feos estos enemigos Wow No Le he pegado el Bueno, da igual Ineludible Me pego con el empujón Buena Pégale a otro Pégale a otro Míralo, míralo Míralo Le he pegado a otro Tonto Muerte Nah, esto no Te va a salvar Crack Estás evitando Lo inevitable No, ¿cómo era? Retrasando lo inevitable Que pesado, tío Toma Escúdate a esta Escúdate a esta Anda Que eres más pesado Ahí va Qué lento Quítate un montón Vale, así Vamos a quitarnos el escarabajo primero Perfecto Perfectísimo Súper especial Súper especial Me asusta un poco que tenga bigote ¿No os pasa lo mismo? Vamos a quitarnos el escarabajo Vamos a quitarnos el escarabajo Vamos a quitarnos el escarabajo Joder 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 Me encanta ese ataque Como es muy feo, papito Como es muy feo, papito Voy a tirar directamente aquí Así un poco pocho Así un poquito pochete El especial ese Primero es que mato antes al boss Que a los demás Au Toma Un poco irrelevante Pero bueno Ah, la he murfeado Nos queda la última fase A ver Pero esto es que Pelear sin fin Un modo Un modo Endless A ver Escarabajo Dios, hay un montón de fases Nada Aquí vamos a hacer una hora Una hora aquí, ¿sabes? Toma No te pongas escudo, por favor Que eres muy pesado Joder Cúrate esta Anda, cúrate esta Buena Buena Ahí va Igual Igual los combates Son al azar Todos Quien sabe Pírate a Pírate a God Qué bueno Tío Esos años de entrenamiento Ese soul maestro Pero cómo se nota Gente, por lo menos estoy más callado de lo normal hoy ¿Vale? Pero ya os digo Estoy un poquito cansadete Y ya va siendo hora de cerrar el capítulo E irnos a la camita Que creo que nos lo hemos ganado ¿No? Un bolazo en la boquita Qué buena Ahí va Me la ha colado Vale, por final Sí, sí Tú búfate Toma Empujón Y mega ataque Super omnisoul Let's go Creo que ya está ¿No? Caza dragones Vale, pues ya está ¿No? A ver Ganancia de experiencia Siete por Ah, vale Eso es para poder Mejorar el El multiplicador Habría que hacer también este ¿No? Uff Estoy ya Cansadete Chavales Vamos a darle esto Simplemente por Por hacerlo Para quitarnos todo esto encima Y aquí pues Daño mismo Y aquí yo que sé Contratamos a Jin mismo Que da igual ¿Sabes? Ya los rubies que nos dan Es simplemente pues para Ya está Para nada más Pues nada chicos Hasta aquí llega la serie The Swords and Souls Never Seen Me encantaría Que sacaran una segunda parte Porque la verdad que el juego Nos ha dado ¿Cuántas horas? Por lo menos 15 horas de juego Algo así Bastante bien Por unos 10 euros Que es lo que me ha costado 10, 12 euros Con mi enlace de Kingwing En la descripción Bastante bien Muy satisfactorio Creo que os ha gustado mucho Y bueno Lo que nos hemos dejado Nos hemos dejado cositas Bueno Nos hemos dejado Pues las medallas Las medallas Que si me pongo a hacerlas Me voy a volver loco Capturar todas las bestias Los logros que nos quedan ¿Se pueden ver los logros? Se pueden ver aquí ¿No? Los logros Era aquí ¿verdad? Mira el logro Me faltan dos niños Parece que faltan dos niños Gente A ver No sé dónde narices están No sé dónde narices Estarán esos dos niños Mapa 100% Total tiempo de juego 10 horas 725 enemigos 34 peces Trevores 400 Manzanas desperdiciadas 10.000 Derrotas 17 Reacción más rápida de pesca 0,231 Las mejores molabares con moneda 13 Tasa super crítico 94% Increíble Total del juego 82% Nos faltan dos niños Pero vamos Ni idea de dónde puedan estar La verdad Aquí en las armaduras Tenemos todas las armaduras ¿Verdad? No verá un niño perdido aquí ¿No? En la armería esta Qué bonitas las armas Qué buen diseño ¿No? Buen detalle Aquí no van a estar las armas Los niños perdidos Aquí Todos los enemigos Voy pasando despacito Por si hay algún niño ¿Sabes? Pero bueno ¡Oh! ¿Y esto? ¡Eh, coño! Lo he equilibrado Sin querer ¿Eh? Tucán salvaje ¿Habrá más enemigos aquí? Escucha, pues igual Hay un niño por aquí Aquí delante ¿No? Nos queda un niño ¿No? Le he dado al niño ese? Pero sin querer ¿Eh? A ver aquí En el agua No, en el agua No hay ninguno Me extraña que en el agua No haya ninguno Porque se supone que son niños Ahogados, ¿no? Me extraña, gente ¡Nos falta un niño! ¡Nos falta un niño! ¡Nos sé dónde está! ¡Qué rabia, tío! No sé dónde está el niño Que nos falta A ver si va a estar por aquí Escondido En el pueblo Por aquí en alguna parte Aquí delante Detrás ¿No? En la casa No, aquí no hay nada Aquí en el barco La colina esta Ni idea, gente Falta un puñetero niño Y no tengo la más remota idea De dónde va a estar ¿En el cielo? Bueno, queda igual Espero que hayáis disfrutado la serie Y nada, es eso Podéis dejar un like Podéis comentar Podéis unirse al canal Con la opción que está al lado De la suscripción Y... De hecho De nada Que diga No sé, estoy muy cansado No sé ni lo que digo ya Me voy a la camita Gracias por todo, chicos Nos vemos en la siguiente serie Y gracias por apoyarme tanto Nos vemos Chao